Una joven muy talentosa. Saben que hoy subí un vídeo hablando sobre lo que estaba pasando en la zona de Bavro, Punta Cana, con el talento dominicano en cuanto a la música, en la cual ha sido desplazado por talento venezolano. De hecho, no le quitamos un mérito de talento, pero sabemos que tenemos una ley llamada 80-20, 80 para el dominicano y 20 para los extranjeros. En un mercado tan lejos, que estamos pidiendo el 20 nosotros. A ver si nos dan una oportunidad. Che, buenas noches y bienvenido a este contenido. Gracias. Mi nombre es Che Varela, para mí es un placer estar aquí. Me siento a gusto con esta entrevista que es muy importante para los artistas, los cantantes dominicanos, no simplemente de Bávaro, sino en el país completo. Ok. ¿De dónde es Che Varela? ¿De dónde vienes? Yo vengo de Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Eres de la capital? Sí, capital. Ok. Y bueno, es bueno que sepa un poquito de tu origen antes de empezar a hablar sobre talento. O sea, de dónde eres, que tus estudios, tus padres. Un poquito nada más, un resumen por pequeño. Bueno, yo soy de Santo Domingo. Mi madre es del este, de acá, y mi padre es del sur. Sí, estudié canto. Estudié canto en Bellas Artes, tres años. También estudié lírico en Santiago. Allá me radiqué por ocho años, o nueve años, en Santiago de los Caballeros. Y aquí estamos, tirando para adelante. Ok. ¿Y en qué año entró ese amor por el canto? O sea, ¿de qué año? Todo el tiempo desde niña, sí. Ok. ¿Y qué otra persona de tu familia es cantante? O sea, ¿qué es la primera? ¿Tu padre? Sí. O sea, que eso viene de sangre. Sí. Y canta, toca la guitarra. Tengo tres hermanas y las tres cantan y escriben también. Ok. Muy bien. Dale. Entonces, en la familia de nosotros, de todo, la mayoría somos músicos. Ok. Entonces, ¿tú vives en Santo Domingo ahora? No. Vivo en Igüey. Vivo en Igüey. ¿En qué tiempo hiciste tu helado de Santo Domingo a Igüey? Hace tres años. Tres años. ¿Viniste por vía de trabajo? Vía de trabajo. Ok. ¿Vives en Igüey? ¿Tienes tu familia radical en Igüey? Solo mi madre. Solo tu madre. O sea, ¿tú vives con tu madre? Sí, vivo con mi madre ahora. Y con mi niña. Ok. Señores, ya te sabes, no, ya estás soltera. No, no, no estoy soltera. Ah, no, porque esto ya vi que iba a dar promoción ahora mismo. Pero vivo con mi madre y con mi hija ahora. Mi esposo no vive aquí por motivos. Ah, tengo allá. No me pidas WhatsApp y número que... Ni Instagram, que lo que ya tiene su esposo. Pero vamos a lo que vinimos. ¿Cuál es el problema que está pasando aquí en la zona? O en la zona del este en general, en la zona más turística del país y del Caribe. Donde no hay oportunidad prácticamente para el músico dominicano. Y principalmente las gamas femeninas están sufriendo más. Porque el barroco hace un bulto con una guitarra por ahí. Pero ustedes prácticamente se la buscan con su voz. ¿Cuál es el inquieto? Hola, Fernanda. Mira, yo tengo un año sin trabajo. Tengo una niña pequeña. Y tengo a mi madre. La pandemia ha dado duro a todo el mundo. A todo el mundo, tal aunque... Exactamente. Como tú dijiste al principio, estamos pidiendo el 80-20. No estamos denigrando a nadie. Ni es que lo estamos sacando. Ni es que no estamos diciendo que no tienen talento. Sí tienen talento. Pero como... Pero el sol sale para todos. Entonces nosotros tenemos un poquito de sol. El sol que nos pertenece. No estamos... El 80% que dice la Constitución. Exactamente. Lo que nos pertenece. No es que estamos haciendo nada malo. Ok. Pero también tenemos que ver el otro lado. Ustedes como músicos... Yo hoy no soy músico. Estoy el entrevistador. Ustedes como músicos... No han hablado con líderes de hoteles. No han llevado inquietudes. ¿Cuál es la respuesta que le dan? Hay una asociación. La asociación se ha encargado de ir a los hoteles. Le dicen que sí. Que vamos a llamarle. Que... Luego... Ellos hacen su trabajo. La asociación. Van al hotel. Le dicen... Mira, si usted no hace su trabajo. No cumple lo que es la ley. Entonces... Vamos a llegar a casos más grandes. Le están dando un tiempo. Para que ellos se vayan acomodando. Porque no es fácil. Y vayan eligiendo a artistas dominicanos. Para que trabajen. Te llaman. Te toman el número. Te toman tus datos. No llaman a nadie. Y más nada. O sea... Tú te quedas esperando ahí como que... Como... Como una niña inocente. Que tú le das un dulce. Y tú le dices... Yo vuelvo. Pero... Te voy a decir algo. Bueno... Hay muchos hoteles que los directores son extranjeros. Pues también hay muchos de los directores dominicanos. Y según la que... Yo escucho. Que los mismos directores dominicanos no están contratando. Los artistas, músicos. No. No. Exactamente. Yo no entiendo cuál es el problema. Ah, sí. Claro que sí. Que los extranjeros lo están explotando. Están pagando menos que al dominicano. O sea, tú dices que... Los cantantes venezolanos que están en el hotel están cobrando menos que al dominicano. Sí. Pero yo escuché otras quejas. De que estaban más cómodos. Que tenían guagua. Que tenían su transporte de aire. Tienen transporte. Viven en residenciales. Sí. O sea, no estoy diciendo que tienen que vivir en un barrio. Porque están en una residencial aquí. No. Tú sabes que aquí estamos hablando de... Tienen algunos. No todos. Porque tampoco lo sé quiénes son. Pero sí. Tienen... Están viviendo... Le tienen su casa. Tienen su transporte. Le tienen su trabajo... Fijo. Y... Todo bien. Mientras tanto, uno aquí en la casa comiendo arroz con huevo. Y pensando... Ah... ¿Qué voy a cocinar mañana? Arroz con huevo el que tiene, el arroz con huevo. El que tiene. Exactamente. Un saludo a Miguel Miguel, el artista de la bachata. Uno de los mejores cantantes de bachata que tenemos en el país. Y el México está abriendo en esta entrevista. Entonces, según... Ok, vamos por partes. Tú dices que el sueldo de ellos más bajito le pagan menos. Cosa que hay otra vertiente de que se le están pagando mejor. Normal. Ahora. Porque ahora la cosa está bien. O sea... Porque hay muchos músicos que son cotizados. Venezolanos. Yo conozco buenos amigos que no te van a ir allí si tú no lo vienes a buscar hasta un avión. Y tocan todos los días. Exactamente. Es otra cosa. Que ellos están fijos. Y tocan dos y tres veces al día. En diferentes hoteles. Todos los días. Entonces, ¿y nosotros? ¿Para cuándo? Pero otra cosa. También hay otra queja. Cuando se concreta el músico local, tienen que llegar rápido, como sea. Sin importar en qué vayan. Como sea. Oye. Te dicen, mira, hay ensayo. No te pagan el transporte. O sea. El pasaje. No te lo pagan. Si te quedaste. O toque de queda. Te jodiste. O sea. Tú tienes que amanecer donde sea. O sea. Después de esas mujeres. Te dejan en la calle. Que tú te vayas para tu casa. Que llegues. Trata de llegar tú. Y posiblemente. Pero no al otro. Es problema con los padres. Wow. Bueno. ¿Cómo dice? Hay un refrán que dice. De lejos vendrán. Y de tu casa llegan. Sí. Pero no. Espérate. En esto no aplica ese refrán. Porque no es que vinieron a sacar a nadie. Ellos son culpables. Nadie. Nadie. Tienen toda la razón. Ellos no son culpables. Son personas que vienen a trabajar. No son culpables. Sino que. Por ejemplo. Que se contrata en todo el mundo. Y un saludo a Anilesca. Es de una cantante venezolana. Que se unió ahí. Que bueno. Que ella escuche también. Que vea que no es un. Ella es la que está ahí en Anilesca. Es de una cantante venezolana. Muy buena cantante. O sea. Hola. Un placer. Sí. No es que. Han venido. Dice. A sacar a nadie. Porque lo mismo pasa. En la construcción. Que dicen. Dice. Que no. Porque esta gente. Viene a quitar el trabajador. Y no. El que lo contrata. Debe ser más flexible. Meter a todo el mundo a trabajar. Porque ella si está aquí. Todo el mundo tiene que trabajar. Y creo que hay suficiente hotel aquí. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Sí. Para todo el mundo. Sí. Y eso estamos. Y hay una situación con ellos también. Oíste. Hay una explotación tremenda con ellos. Y yo no lo veo. Se está abusando. Tú entiendes que se está abusando. De los cantantes venezolanos. Aquí también. También. Claro que sí. Un set. Un set. De media hora. Pero hay dos sets. Y son de media hora. Cuando hacen. Dos sets se hace de media hora. Y cuando se hace un set. Se hace de 45 minutos. No. Ellos están poniendo. Doce. De una hora. Y tienen que cantarlo. Así todo completo. Dos horas cantando. O sea. Yo no sé. Cómo no. Todavía no tienen una disfonía. Que yo me imagino. Que tienen que estar muertos. O sea. La garganta es un músculo. Que se canta. O sea. Tú te vas a explotar la garganta. Cuando tú no vas. Al año. A los seis meses. Tú no vas a dar más nada. Vas a tener que gastar dinero. En un otorrinolaringólogo. Para saber. Cómo está el estado. De tu cuerda vocal. O sea. Eso sí. Uno se dedica a esto. Y uno sabe lo difícil. A veces uno tiene que ir. A dos diferentes hoteles. Que dan a ver el viaje. Es un bobo. Porque a veces uno está. Dio, pero bancho. Y quiere ir a catear. Ya de la madre. Esto está reventado. Imagínate. Porque la gente no está fácil. Pero como estamos hablando. No estamos denigrando. El trabajo de nadie. No estamos diciendo. Que se vayan. No solo estamos ni siquiera a ellos. Es a los a los suplidores. Y a los leadores. Exactamente. No a ellos. No. A los suplidores. Y a los hoteles. A los dueños de hoteles. Que por favor. Que entre una parte de nosotros. Que no todos. ¿Entiendes? Dos o tres en un hotel. Que compartamos. ¿Me entiendes? Porque así como nosotros compartamos. Y hay cama para todo. Exactamente. Hay cama para todo. Lo que están aquí. Que puedan escuchar. Es la muchacha del cantante. Ella no está diciendo que se vaya nadie. Ni que saque a nadie. Simplemente que quiere que también le den la oportunidad a ella. A muchos. Igual que ella. Que están aquí. Que tienen un año sin trabajar. Porque un año va a cumplir la pandemia. Y el mes que viene. Y eso tenemos nosotros. Con sus familias que nos explican también. Ella tiene una niña de un año. Y yo me vuelvo loca. Y yo me quiero volver loca cuando no tengo. Para ella. ¿Una niña? ¿Tú tienes qué edad tiene tu niña? Tiene un año. ¿Un año? Sí. Y precisamente tú eres su mamá y su papá en este momento. Exacto. Así mismo. Así como tú hay mucha madre aquí. No. En tu caso no es soltera. Porque quizás tu esposo no está aquí. Vive en otro lugar. Pero ya no lo tiene. Entonces a veces tienen que salir de su casa. A buscar a una persona que la tiene en el niño. Para ir a tocar. Porque es el diablo. Que tiene que pagarlo de tasa y de pasaje. Lo que se gana. Porque no le da la oportunidad. No le alcanza. No le alcanza. Eso yo. La realidad estamos viviendo todo. Entonces. ¿Cuál es el progreso que tienen como asociación? ¿Algún resultado? Que más o menos. Sí. El resultado está que se ha llamado a todos los artistas. Bailarines. Músicos. Cantantes. Y todo lo que se llame arte. El progreso está en que ya estamos haciendo la voz de esa asociación. La voz de la República Dominicana. De la artista dominicana. Eso es un progreso bastante eficiente. El progreso importante fue el primer paso que se dio. De trabajar con los hoteles y con los suplidores. Ellos lo están haciendo. Yo los felicito. Que también nos dan la oportunidad. ¿Entiendes? De darnos. Que nosotros aportemos. Y esparzamos. En nuestro talento. A personas que ni siquiera no conocen todavía. Y hace un llamado a los suplidores a que vean que nosotros tenemos talento. Y que aquí hay talento también. El Progreso Dominicana tiene talento. Y que nos den la oportunidad. ¿Quién inició lo de la asociación? ¿Quién fue el pionero de eso? Bueno, no sé cuál fue el pionero. Pero hay un grupo que parece que se reunieron. Y vieron la situación que ya estaba gruesa. Sí, estaba gruesa. Ajá. Pero Wilson está ahí. Wilson. No. Ok. Georgia, Georgia la muchacha. Georgia, exacto. Y unos cuantos más. Tengo entendido que el ministro de. El director de trabajo del Este. O Dalís Carela. Está en apoyo de. Hablé con él. Estuve la oportunidad de hablar con él. Está apoyando. También está apoyando el síndico de la zona. Hoy tuvimos la oportunidad. Hay una cuarta emisora que está a favor. Que quieren también. Yo tengo. Relaciones con los medios. Porque yo trabajo en los medios también aquí. Y gracias a Dios. Hay por lo menos un avance. No le vas a hallar a nadie. Es de buscar oportunidad para la gente de aquí. Es que tiene talento. Una pregunta. Como no tengo mucha información de la asociación. ¿Los músicos de la asociación o los cantantes o bailarines? ¿Son de una zona específica? ¿O pueden ser de cualquier parte del país? De cualquier parte del país. O sea, que si hay un cantante en la piña. Quiere venir a cantar. Él lo puede meter. Exactamente. Ok. ¿Y cuántos son los que están haciendo? En este momento, ¿cuántos hay en la asociación? Hay más de 200 personas. Hay más de 200. Y yo tengo 80. Por 87 por un lado. Estuve aquí anotado bien un grupo. Que están aquí en la zona. Eso vive aquí mismo. Y me da medio... Y más de la mitad sin trabajo. Se rompió el alma. Un amigo que nosotros tenemos. Que canta de 5 idiomas. El tipo que toca mucho instrumento. Y es de lo más duro aquí tocando rock. De que andaba por ahí. Vendiendo agua en un camioncito. Un tipo que le prestó un camioncito. Para él poder sobrevivir. Eso me partió el alma. Porque si los hoteles estuvieran cerrados. Como estaban unos meses atrás. Ok. Pero se toca. Yo hay. Hay trabajo. No es la misma cantidad de antes. Pero hay. Y muchos de nosotros. Hemos pedido trabajo. A venezolanos. Para que nos empleen. Para que los suplan trabajo. ¿Y cuál es la relación. Entre cantantes. Los músicos de aquí. Con los venezolanos. No han tenido riña. No. No para nada. No hay riña. Yo no he tenido riña con ninguno. Yo los quiero. Yo me he tratado bien con ellos. Los trato bien. Para mí son súper amigos. Son súper personas. Muy educadas. Tengo muchos amigos. Entiendo. Sí. No. Tú sabes que no hay nada en contra de ellos. No, no, no. No, no. No para nada. Lo que se está pidiendo es que nosotros también queremos. Nosotros también tenemos necesidades. Así como ellos erradicaron por necesidad. ¿Entiende? Y por una situación precaria. Aquí nosotros también estamos pasando en nuestra República Dominicana. Y no es que estamos diciendo. Ah, pero ellos. No, no, no. Para nada. El sol sale para todos. Y hay cama para todos. Eso es lo que... Un año lo justo que no toqué, no cantas. A mí me despidieron en febrero, el 26 de febrero. ¿Te despidieron? ¿Te despidieron? Sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿Aquí en la zona? Por, sí. Eso fue por la situación precaria que hubo. Que ya venía una situación, tú sabes. Ah, por la pandemia. Sí, exactamente. ¿O tú estabas fija por sueldo? ¿O tocabas por contrato? Fija por sueldo. Yo casi siempre he estado fija por sueldo. ¿Y los programas de gobiernos no le llegaron a los músicos aquí de fase? No a todos los músicos. ¿A ti, personalmente a ti? A mí me llegó ya hace unos mesesitos. ¿El que da en casa? ¿El para ti que se llama? ¿Cómo se llama? Ya te encanta. Que ya yo creo que lo quitaron porque no ha llegado nada. No, eso está feo. ¿Y cuándo te llegaba a ti? Era en la quincena. Y ya tiene como un mes que no llega nada. ¿Qué cantidad de dinero que llegaba? Llegaba a 2.500 quincenal. Ahora yo creo que va a llegar menos 3.000 mensuales. 2.500 quincenal. ¿Y tú duraste un año con 2.500 quincenal? No, no. Porque no me llegó en un año. Yo no lo tengo de un año. ¿Cuándo me he vivido este tiempo con 2.500 pesos? No, no, no. Regalazo. Para que sepa mi amor. Y eso que yo lo tengo. Y lo que no lo tiene. Y lo que no lo tiene. Bueno, a mí no me llegó de ninguna forma. A mí no me llegó ni una funda de bajaina. Oye, yo tengo amigas, amigos, que dicen, me está llevando a ver diablo porque, mira, tengo que pagar casa, tengo que pagar carro, tengo que pagar teléfono. Es que tiene un carro. Imagínate, nosotros teníamos, nosotros nuestros carros y los primeros que hicimos en entregar todas esas cosas porque, dime tú. Y yo vivo que ahí, que todo se iba a arreglar a mitad de año. Por lo menos abrieron hoteles en septiembre. Y aquí vienen a llamar, pero a mí lo que me da pique, pero vienen a llamar a la gente aquí, es cuando no hay, es una baila barata. Que mira, hoy no veniste allí para que la vayas a hacer. Y llegas como tú puedas, tienes que lavar la ropa en la lavandería porque te piden hasta colores de ropa. Con camisa blanca, blanco entero, con bata. Y tienes que traerme tres canciones así, qué sé yo qué. Y después de ir a pagar, no aparece el permiso para el toque de queda. Y llega a tu casa como tú puedas. Así mismo. Mira, y lo que no tienen, ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Para nadie. Y no se diga que hay los celos con los músicos, que hay más talento en músicos venezolanos que los de aquí. Que hay celos, no. Yo no, yo no, de mi parte yo no siento celos. No, no se diga que aquí no es que canta muy bien, como dicen. Aquí sí hay talento, aquí sí se canta muy bien. Yo te voy a probar con una canción. Vamos a ver. Yo tengo una guitarrita aquí, que no es la mía, no es la mía, porque la mía la tiene que me he prestado, que me he prestado una pequeña pafinala de un muchacho ahí, carajito, que le doy práctica. ¿Cuál canción? Debe ser una conocida, dale a ver. No, quizá una de Rocío, tú quieras molestarlo, tú quieras, cualquier cosa. Dale a ver. Vamos a darle a ver. Tú eres la tristeza de mis ojos Y llora en el silencio por tu adiós Miro en el pecho de mi amor De tanto que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta Y tanto que me duele que sufrir Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Y cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno Inolvidable Tardido, temprano estaré Contigo Para seguir Amando Yo ni voy a decir nada Que el público Júlio Mira señores Mira que talento La muchacha se ve bien Es joven Talentosa Educada No es la garganta Que ni Laura Pauzini Y aún así tiene un año Que nadie la contrata Entonces Y tiene cero La verdad Que es lo importante Entonces ¿Qué es lo que se requiere? Díganme otra cosa ¿Qué le falta a la muchacha? Un guerra ahí mismo ¿O será que dice que el dominicano no quiere trabajar? Pues ella quiere cantar ¿Eso es lo que te gusta de pequeña? Y eso es lo que tú sabes hacer Lo mal que tú sabes hacer Es lo que yo sé hacer Y no te quieren Dejarlo permitir No te quieren permitir Que tú lo hagas Sí Y da tristeza ¿Y la lucha cómo va? Son 100% Para la lucha No hay rendición No hay baja No No me rindo Para lo que me gusta Para lo que hago Para lo que yo vivo No No me rindo Nunca Siempre reinventando Amén Amén ¿Y qué mensaje tú le envías a algunas autoridades Que estén viendo el video? O como ciudadana Por favor Ok Como ciudadana Les pido por favor Que tomen conciencia Del asunto No estamos Agrediendo a nadie No estamos Denigrando a nadie Solo Tampoco estamos Pidiendo Porque Es trabajo Es laboral Lo único que queremos es Empleo No para pedir No estamos pidiendo Sí Pero Tiene que especificar Empleo Lo que tú sabes hacer Yo te puedo decir Dale para allí Que hay que llevar una vaina allí Dale para casa Dale Es un empleo Empleo Lo que tú sabes hacer Quiero cantar En lo que yo sé hacer Quiero cantar Quiero que por favor Se respete El 80-20 Que es lo que estamos exigiendo Digamos ¿De qué en tu vista No se vuelve loco Va moreno Cuando llegue ahí Dime tú Eso te da el maturismo ¿Para acá o adelante? Claro que sí Si se llegó a donde está Ha sido pobre El músico ha aportado A que esta zona Sea lo que es Cuando era batey Esto Que era un campo Que nadie creía Aquí viene gente A cantar Yo recuerdo Yo estaba pequeñito En la semana Que no yo En Pabá Porque yo no sé Que era eso A cantar Iban a Puerto Plata Y hoy en día Es el imperio Más grande Del Caribe Y está entre los Segundos o terceros De Latinoamérica Ya cualquiera Puede venir A recoger Los pedazos ¿Verdad? Claro Claro No es fácil Después que tú Has cogido tu luchita Ok Y tú no has tenido Proyecto propio Nunca Canciones para ti Porque No 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 Lo tengo en YouTube Chelly Varela Salsa y merengue Ok Di tu cuenta Luego Para que te siga ¿Cómo es? Chelly Varela M Chelly Varela M Instagram Chelly Varela Facebook Ok Y en YouTube Chelly Varela Salsa y merengue Sí Las salsas son tuyas Y los merengues Son tuyas Hay una inédita Y hay Fusilados Pero Es dentro de tu proyecto Exactamente Dentro de mi proyecto ¿Pues tienes a un manager Que está trabajando contigo? No Ok Bueno Ahí está La rellen ella Y Como dije al principio A mí que no me pida Whatsapp En Instagram Que En Instagram Usted no puede seguir Nada más No le digan hola Que la muchacha Aunque el esposo De Tera Arabia Saudita Ella es casada Chelly Varela Muchas gracias Y Con la Tera El co El tiempo Y tú sabes que estamos Unidos a la mejor causa Esto es algo que me pertenece Porque yo soy Tengo la música En las venas Soy algo natural De familia también Y si te va bien a ti Me va bien a mí Porque también estoy dentro De la causa Y vamos Al final con esto Sin ofender a nadie Sin hacer daño a nadie Simplemente Siguir un pedazo Del pastel Que de nosotros entero Nosotros queríamos un pedazo Adiós corazón Bendiciones para ti Estoy con Dios Gracias Vamos Ahí está ¿No se quiere quitar? Yo no sé Cómo quitarlo No, yo lo voy a quitar Yo Y ahora Con esto Déjame ver Cómo que hay que quitar No, yo lo voy a quitar No Estamos frisando ¿De ahí pasear? Sí, yo creo que ya sé ¿No? ¿Cómo que hay que quitar Por lo menos La parte de atrás Lo puedo eliminar Hola Elvis Elvin Claro, tú estás saludando Ahora Nosotros nos vamos Sí, pero estoy viendo Cómo quitarlo Pero tampoco Vamos a ver A ver A ver A ver Ay no Shelly Está en vivo ahora Déjame ver Abajo Todo lo que Ok